De momento nos encontramos realizando este importante monitoreo y sobre todo pues estas verificaciones. Debo mencionar que hemos encontrado en plaza el frijol alrededor de los 95, 98 dólares por quintal. Este es un tema en el cual es muy importante que la población le preste atención, que frente a cualquier incremento injustificado de precio, pueda justamente denunciar a través de la Defensoría del Consumidor a través del 910 o de nuestro WhatsApp el 78441482. Estos medios son muy importantes para poder recibir su denuncia y poder realizar la verificación respectiva. Detallar que de momento al realizar este tipo de verificaciones, la Defensoría del Consumidor puede interponer multas las cuales pueden llegar hasta los 500 salarios mínimos. En dado caso se logre identificar a estos comerciantes que están incrementando de manera abusiva los precios de un producto tan importante como el frijol.